La periódica te dice Dice, determina el número atómico, el número másico del isótopo que resulta después de que un nucleído, uranio 92, 238 Emita Emite Dos partículas alfa Y tres beta Ojo cuidado que aquí te dicen Que pongas nomás que el número Atómico, el número másico ¿Vale? No te dicen que escriba el átomo que va quedando Yo lo voy a poner porque tenemos la tabla periódica delante Pero si no lo tenemos Hemos dicho Que una partícula alfa era Que le restaba dos aquí y cuatro aquí, ¿no? Pues nada, le resto dos aquí y cuatro aquí Y me quedo tan pancha Ahora, y te queda una partícula alfa Que es un helio Pero yo voy a poner alfa porque queda más bonito Ahora, si yo quiero hacerlo bien Pues ya pongo el 90 por ahí Que es Torio Como no te lo piden, tú podrías poner aquí lo que quisieras Yo pondría así, una nubecita y ya está Y luego, otra partícula alfa Por lo que vuelvo a restar Dos aquí y cuatro aquí Queda osentioso, 230 Más una partícula alfa Y el osentioso es El radio era, ¿no? Ahora, emite tres beta Vamos a ver La beta era Un neutrón Que se dividía en un protón Y un electrón Entonces, lo que había que hacer era Si no recuerdo mal Le sumaba uno aquí Este se quedaba igual Y ponía aquí una beta Que era un electrón Y el antinutrino lo voy a poner ¿Vale? Para que se sepa que lo sé Esto no sería radio Sería Actinio Que es el nombre más raro ¿Y no se puede poner directamente Sumarle tres y ponerle esta ahí? Sí Sí se puede, pero no queda tan bonito 90, 230 90, ¿eh? El torio Hostia, torio otra vez Y otra más 91, 230 Y el 91 es el Protactinio Y ya solo queda una cosita de este tema